Estamos acá en este lugar emblemático ya de nuestra ciudad. La Lipuca cumplió en estos días 23 años. Y hoy acá nos están presentando esta experiencia, experiencia de la yerba mate, experiencia que viene a sumar a nuestro destino, ya que esto va a permitir que el turista tenga una noche más de pernote y una actividad más para hacer mientras nos visita, más teniendo en cuenta hoy que estamos limitados, con una frontera cerrada, la verdad que viene a sumar mucho. Y acá estamos, vinimos a traer el saludo del ministro y encima de este hermoso día que nos toca vivir. Bueno, hay un repunte ahora en estos días del turismo en nuestra ciudad. Se lo nota, ¿no? Se nota en el centro de la ciudad, a los visitantes recorriendo y como así también en Catarata. Sí, es así. Después de más de un año de haber estado sufriendo todo el embate que nos viene viviendo el mundo, la verdad que estamos muy contentos con este repunte que venimos teniendo y más teniendo en cuenta que en estos días casi vamos a estar cerca del cupo que tenemos hoy en Catarata, que son 4.000 visitantes. Así que estamos muy contentos, se ve gente nuevamente en distintas partes de la ciudad, la actividad turística volvió a retomar fuerza y esperemos que esto siga de esta manera. Chau, chau, cariño a块 para saber lo que yo quiero!